para grabar. Bienvenidos al curso de introducción a la física de partículas. Hoy vamos a seguir con la materia y vamos a empezar a ver lo que es la teoría de perturbación y cómo entender las transiciones del estado inicial cuántico al estado final cuántico que estamos viendo en la clase anterior, y cómo esas transiciones afectan el desarrollo y van a estar condicionados por los distintos tipos de interacciones que están presentes en un modelo de física de partículas. Nosotros estamos utilizando, vamos a utilizar un poco como analogía lo que sucede en el caso de la mecánica cuántica no relativista, utilizando el Hamiltoniano, que básicamente es de donde viene el operador de evolución temporal. Pero formalmente, si uno quisiera calcular todo este proceso de una manera correcta, correcta a donde me refiero relativista y utilizando los campos como los objetos principales, es necesario entender un poco de teoría cuántica de campo, que va más allá del curso que estamos cubriendo acá, que es para un curso de posgrado. Bien, entonces dicho eso, vamos a empezar con la clase, vamos a seguir con la materia, y para allá vamos. Bien, entonces, nosotros habíamos visto que, o sea, anteriormente habíamos visto que, debido al hecho que nuestro estado inicial va a ser un estado que nosotros vamos a construir con las partículas que queramos, por ejemplo, que interactúen, y el estado final va a ser el estado cuántico que es el resultado de las distintas configuraciones de salida que va a tener un proceso, o múltiples procesos, ya que no solamente del choque de un electrón y hipocitrón van a salir un par de modones, pueden salir también un par de electrones tipo TAUS, un par de cuartos anticuartos, etcétera, etcétera. Entonces, todas las posibilidades, todos los caminos posibles, son, en principio, podrían aparecer como el resultado final de la interacción. Entonces, cuando uno calcula, tiene que acumular hacia todos los estados posibles, que son energéticamente permitidos, y que las simetrías o las interacciones del modelo lo permiten. Entonces, habíamos estado definiendo o motivando la aparición de lo que se conoce como la amplitud, la amplitud o la amplitud de scattering, el M, generalmente le pueden llamar el M cursiva, y que básicamente es lo que uno obtiene a través de la evolución de los estados cuánticos, evolucionando en el tiempo en el espacio, y que incluyen las interacciones. Muy bien, entonces con eso uno podía calcular, motivábamos que nuestro objeto principal para poder calcular observables, de la misma manera que en mecánica cuántica, con la función de onda, si hacíamos el bracket, o sea, hacíamos el producto interno en el espacio de Hilber, o básicamente la integral sobre el espacio sobre el espacio de la función de onda conjugada con la función de onda, íbamos a tener lo que era el módulo cuadrado, pero las proyecciones de esa función de onda sobre otros nos daban lo que eran las amplitudes, y en la probabilidad final era la amplitud módulo cuadrado. Entonces, bueno, vamos a estar centrados en calcular lo que es la amplitud, porque posteriormente los observables van a depender de la amplitud módulo cuadrado, para el caso de las partículas, de la amplitud módulo cuadrado de esta amplitud m, que estábamos viendo en la clase anterior. Bien, entonces, cuando hablamos de teoría de perturbaciones, estamos hablando sobre un método matemático, donde básicamente no somos capaces, o sea, estamos asumiendo de que por alguna razón no somos capaces de resolver el problema completo, problema, por ejemplo, una ecuación diferencial que tiene términos extras, no podemos resolver esa ecuación diferencial por la complejidad de esta, pero sí podemos resolver una ecuación diferencial aproximada, de la cual sabemos la solución, y sabemos la solución de manera precisa. Entonces, cuando uno habla de teoría de perturbaciones, no solamente en mecánica cuántica, en cualquier método, de cualquier forma, tienen que pensar que, por ejemplo, ustedes tienen el Hamiltoniano total, por ejemplo, hablando de mecánica cuántica, y ese Hamiltoniano, ustedes lo pueden descomponer en un Hamiltoniano que sabe la solución, por ejemplo, un Hamiltoniano libre, que es el más simple, más, usualmente aparece aquí una constante, por un Hamiltoniano extra, o un Hamiltoniano prima, que es el Hamiltoniano de interacción, pero ese parámetro que está acá, alfa, es menor que 1, de tal manera que actúa como una perturbación sobre el Hamiltoniano final, de tal manera que nosotros, utilizando las soluciones del Hamiltoniano que conocemos, vamos a tratar de aproximar las soluciones si es que incluyésemos esta parte de interacción. Desde el punto de vista de la física de partículas, la física de partículas, especialmente la parte de altas energías, que es la física de partículas más modernas, la que incluye el modelo estándar, y la que se va a las extensiones del modelo estándar, para poder, por ejemplo, descubrir, proponer y descubrir eventualmente partículas nuevas, como tal vez las partículas que generan, que son responsables de explicar la materia oscura y el universo. Por lo general, ese tipo de interacción ocurre en un régimen que se llama perturbativo, en los cuales los parámetros que afectan a los lagrangianos libres, o al camino interno libre, son pequeños, y por lo tanto uno puede hacer aproximaciones sucesivas. Indirectamente, nosotros ya lo vimos, teoría de perturbaciones, en este diagrama, en este dibujo, ya que, en cierta manera, nosotros estamos construyendo la amplitud total, el m total, como una suma en una serie progresiva de órdenes cada vez más grandes en el acoplamiento, y si el acoplamiento es menor que 1, es una serie que tiende a converger, cada vez los términos superiores son cada vez más chicos, y contribuyen menos a la amplitud total. De tal manera que es una serie que converge, y con eso podemos calcular el proceso final y hacer la predicción. Van a haber escenarios donde nos encontramos en un régimen que se conoce como no perturbativo, donde la teoría de perturbaciones falla, que es, por ejemplo, en el caso, cuando estudiemos, veamos las interacciones fuertes, la interacción nuclear fuerte, el acoplamiento, o la intensidad de la interacción nuclear fuerte, se hace cada vez más grande cuando vamos a escalas de energía más pequeñas. O sea, en altas energías, solamente para motivar donde no vale la teoría de perturbaciones, donde no vale, o que se llama régimen no perturbativo, no perturbativo, no perturbativo, básicamente, en el caso de QCD, o interacciones fuertes, interacciones fuertes, nosotros tenemos que, a bajas energías, por ejemplo, la escala de los megaelectrón volt para abajo, nosotros tenemos que nuestras partículas adrónicas, que las partículas que interactúan con la fuerza nuclear fuerte, son tipo el protón, el neutrón, el pión, que son estados ligados de quarks, pero cuando nos vamos al rango de energía superior, de altas energías, en realidad, nosotros ya no observamos al protón como una partícula, como una estructura uniforme, como una estructura, como un estado ligado, como una partícula, sino que simplemente empezamos a ver los quarks como si estuvieran libres, como si fueran partículas que andan y se pueden mover libremente por el espacio, y esto tiene que ser a energías grandes para que esto pueda suceder, entonces, en este régimen, vale la teoría de perturbaciones, teoría de perturbaciones, que está bien, y en este régimen es lo que se conoce como no perturbativo, y las herramientas matemáticas para resolver los problemas no perturbativos, son también de, más allá del nivel del curso, y también son a nivel de física, a nivel de, cuando se hace esa investigación en física de alta energía, son técnicas que se aprenden, a niveles superiores, y en cursos de posgrado, pero más allá también, durante todo el resto de la vida investigadora, se van aprendiendo nuevos métodos para poder resolver problemas que son no perturbativos. Muy bien, dicho todo eso, toda la motivación de por qué vamos a fijarnos en teorías de perturbaciones, es porque estamos centrados, o nuestro objetivo es entender lo que es el modelo estándar, no entender el protón y el neutrón como estructura. Entonces, básicamente, como les contaba, nosotros en mecánica cuántica, nosotros ya sabíamos que, ya habían visto en los cursos que, básicamente, la ecuación de Schrödinger nos dice que la evolución de la función de onda en función del tiempo, en la variable tiempo, es igual al hamiltoniano del sistema por la función de onda. Esa es la ecuación de Schrödinger, la ecuación de movimiento para la función de onda, sí, que está acá. Pero en principio, una función del hamiltoniano, nosotros lo podíamos separar en la parte que es libre, en la parte que podemos resolver, sin problema, y en una parte extra, que viene siendo el potencial donde nuestra función de onda se desenvuelve. En este caso, podría ser, bueno, el potencial va a ser la parte de interacción, y va a estar relacionado como, cuáles son los efectos del campo electromagnético, si estamos hablando de un electrón, y cómo ese campo electromagnético viene generado de otra partícula, y ahí entra la parte de teoría cuántica del campo, que no la vamos a tocar, pero sí vamos a motivar el asunto. Entonces, cuando tenemos este sistema, nosotros sabemos que podemos ver la evolución de la función de onda, utilizando lo que se conoce como el operador de evolución temporal, que en general es menos y veces el hamiltoniano del sistema, el operador hamiltoniano, por la diferencia de tiempo entre el tiempo inicial, el estado inicial, y el estado final. Entonces, de tal manera que, simplemente operando el hamiltoniano dentro de la exponencial, y haciendo actuar ese nuevo operador, que es el operador de evolución temporal, dentro de nuestra función de onda, obtenemos cómo sería la función de onda después de un cierto periodo de tiempo. Bien, entonces, ¿dónde entra el activo de perturbaciones? Es básicamente sabiendo que nosotros conocemos la solución de la parte libre de nuestro hamiltoniano. Por ejemplo, cuando estamos hablando del hamiltoniano en mecánica cuántica no relativista, nosotros sabemos que H es básicamente menos el laplaciano partido por 2m. Este hamiltoniano no relativista tiene la particularidad de que se resuelve a través de soluciones de onda plana. O sea, basta decir que yo tengo mi función phi sub n de tal manera que phi sub n es una cierta normalización. No me acuerdo cómo le voy a haber puesto. Bueno, le hago a sub n por e a la i k por x. K punto x. Aquí simplemente estamos tomando la evolución en la parte espacial. Y lo bueno de estas soluciones de onda plana es que es que también son autofunciones del operador del hamiltoniano libre. De tal manera que cada vez que el hamiltoniano libre actúe sobre estas soluciones de él, sobre sus autofunciones, nos va a dar como resultado su valor de energía, el autovalor, por la función misma. Ya que es una autofunción. ¿Cuál es la otra particularidad que tiene estas soluciones en general? Es que también generan un espacio de funciones y estas funciones son ortonormales. En el sentido que si hacemos el producto cruz o el producto punto o el producto interno en el espacio de funciones de las soluciones de este sistema, lo que nos entrega primero que todas las funciones, las autofunciones son normalizadas y lo otro que son ortogonales. En el sentido que la única forma que nos ve uno es haciendo el producto interno entre la función con ella misma complejo jugado. Esto a veces también se muestra como poder decir que es M, el bracket MN. Ya. De tal manera que no está diciendo que eso es una lenta. Muy bien. Sabiendo eso, sabiendo que conocemos las soluciones de nuestros hamiltonianos libres, lo que vamos a hacer es aproximar nuestras soluciones utilizando que en realidad nuestro objetivo es resolver este problema. ¿Cuánto vale la función phi que está ahí? La función de onda completa, no la función de onda en términos de nuestras soluciones del hamiltoniano que es parcial, del hamiltoniano libre. Bien, de esa manera yo creo que no es tan difícil ver que el solo hecho que nuestras funciones o nuestras autofunciones del hamiltoniano libre sean y formen un espacio de funciones, nosotros podemos descomponer la función de onda original, la que es solución, que todavía no sabemos cuál es la solución, pero sí sabemos que del solo hecho de ser una función que depende del espacio y del tiempo, la parte espacial la vamos a poner descomponer en términos de las autofunciones espaciales, de tal manera que vamos a tener una suma sobre todo el espacio de funciones, sobre cada una de espacio y funciones, cada una de ellas va a estar modulada por la energía que está asociada con cada función y la única opción que vamos a poder tener o el único control sobre la función final y esta expansión en términos de funciones nuevas, de autofunciones, es los coeficientes que acompañan a cada una de estas autofunciones, de tal manera que estos coeficientes van a ser funciones que van a depender del tiempo y que nos van a representar cómo es la evolución temporal de nuestro objeto. O sea, si a esta función que está acá, a esta expansión le aplicamos el operador de evolución temporal o el hamiltoniano, vamos a empezar a encontrar la ecuación de Schrödinger, perdón, vamos a poder encontrar que básicamente vamos a tener un sistema que antes teníamos un sistema de una función que no sabíamos resolver, ahora vamos a tener un sistema de n funciones o de n estados finales donde vamos a poder resolver la evolución temporal del coeficiente que acompaña a la autofunción. De tal manera que si agarrásemos esta solución y le aplicamos la ecuación de Schrödinger sobre esta la función que está acá, lo que vamos a obtener es básicamente la evolución temporal del estado final, del estado F, del coeficiente efésimo de nuestra expansión de coeficientes, va a depender principalmente del producto interno o el valor esperado de entre la función la autofunción efésima con todas las otras autofunciones n de que n lo estamos sumando para cada uno de los coeficientes y esto va a estar evolucionado entre la diferencia de energía de nuestros estados enésimos y estados efésimos que es nuestro objetivo de tal manera de tal manera que tenemos un set de ecuaciones a resolver porque si se dan cuenta cuando F es igual a 1 vamos a tener que va a depender de la suma de los otros coeficientes también porque ahí aparece n y estamos sumando sobre n entonces en ese sentido vamos a tener un efecto bastante un sistema de ecuaciones bastante compleja pero por lo menos que se puede resolver que se podría resolver en parte una vez que sabemos cuánto es el potencial que está presente y si el potencial es pequeño en comparación al hamiltoniano libre este término va a ser un término más de corrección sobre la solución libre más que cambiar completamente la forma o sea básicamente cuando estamos haciendo teorías perturbaciones por decirlo de una manera bastante práctica por ejemplo si esta es la solución y este por ejemplo cualquier variable de X T si eventualmente nuestra solución es por ejemplo vamos a poner con rojo esa solución que es ahí y esa es la solución solamente si el potencial es igual a cero si el potencial es un poquito más grande esta solución va a ser una perturbación sobre esta por ejemplo de mucho menor que H y claramente si es que estamos en el caso contrario donde H0 la parte libre se vuelve muy pequeña en comparación al potencial esta cosa puede ser lo que sea entonces nosotros estamos al régimen de que básicamente son pequeñas perturbaciones estamos muy cerca de la solución real solamente que estamos un poco deformándola para que se ajuste a lo que queremos a lo que es la solución del sistema bien entonces como les venía diciendo al aplicar la ecuación de Schrödinger sobre este sistema sobre esta función que está acá vamos a poder encontrar su relación con los distintos términos o sea básicamente lo pueden lo pueden intentar como ejercicio que si tenemos la solución por ejemplo que la solución en función de X de T que va a ser una suma sobre todos los términos que es la solución que estamos imponiendo si aplicamos la ecuación de Schrödinger si hacemos el Y de T esto va a ser básicamente derivar lo que está dentro de todo esto y la única parte que depende del tiempo es esta función y esta función que está acá entonces básicamente eso se transforma en una suma de N de la derivada de este tipo por todo el resto la derivada de ese tipo por todo el resto por ese término que está ahí y después el segundo o sea el primero por la derivada del segundo que en este caso va a ser un menos Y por N y todo eso por el Y N X que a la menos Y N T ¿Ya? ¿Se dan cuenta? pasa eso ahora por el otro lado se aplica en el Hamiltoniano como el Hamiltoniano el Hamiltoniano es básicamente H más B la parte que actúe sobre H como es H0 perdón cada vez que actúe sobre Phi N nos va a entregar como es autofunción nos va a entregar E sub N entonces básicamente esta cosa la parte HN nos va a entregar la suma de N A N por N Phi N E a la menos Y N T y la segunda parte del potencial ahí ya no podemos hacer nada nos va a quedar N A N el potencial Phi N E a la menos N T entonces si queremos encontrar cuál es el coeficiente tenemos que integrar sobre el espacio sobre una función por ejemplo F para encontrar el coeficiente F actuando sobre el resto de las dos ecuaciones y de esa manera uno puede encontrar esta expresión que le estoy diciendo acá que nos dice cómo evoluciona temporalmente el coeficiente F de esta expansión en funciones en autofunciones de la solución libre del Hamiltoniano H0 bien entonces ya con eso vamos a empezar a entender qué pasa al nivel de las partículas o por lo menos cuando preparamos el experimento ya que imagínense que cuando uno lanza una partícula uno está lanzando una partícula libre no está lanzando una partícula en un estado cuántico complicado sino que una partícula que está libre o sea que es solución del estado del Hamiltoniano libre entonces 100% una componente de esa expansión o sea cuando T igual 0 nosotros esperamos que desde el punto de vista partícula cuando T es igual a 0 nosotros esperamos de que toda esta configuración que aquí esto se va a transformar en n a n 0 por phi n nosotros esperamos que el a n 0 sea solamente 1 para para n igual por ejemplo y y 0 para todo el resto de los n para todo n distinto de i de tal manera que cuando uno parte lanza la partícula original que va a chocar con la otra en ese estado cuántico ese estado cuántico es una solución del estado libre porque esas partículas no han interactuado parten libres parten como una solución de tal manera que eso nos ayuda a entender que esta esta evolución de los distintos coeficientes se va a simplificar un montón porque nosotros ya sabemos el estado inicial cómo partió el asunto cuál era la composición de la función de onda al inicio de los tiempos que después va a evolucionar va a interactuar y va a terminar en otro en otro estado de onda en otra función en otro sistema de partículas libres o sea eventualmente igual al final cuando nos vayamos a T igual a infinito nuestra solución de final va a ser una composición de funciones libres donde cada función libre va a corresponder a una partícula una partícula que ya no sufre más interacciones vamos a decir o básicamente cada uno de los coeficientes de la expansión en realidad son las amplitudes de transición cuando tenemos esta cuando tenemos esta solución acá recuerden que esto es el estado phi y si yo lo proyecto sobre el estado phi lo que estoy obteniendo es el coeficiente y ese coeficiente va a ser básicamente la amplitud eso es cuando uno ve en mecánica cuántica entonces cuando tenemos eso el coeficiente que es la amplitud de transición del estado efésimo en esta condición donde vamos a decir que nuestro estado inicial es el estado y con el índice igual a i eso va a significar que para resolver el sistema lo que podemos hacer es para encontrar ese coeficiente lo que podemos hacer es integrar sobre el tiempo en este caso entre menos t medios y t medios simplemente porque después vamos a tener los t a infinito o básicamente diciendo que entre t medios entre menos t medios y más t medios es donde la interacción ocurre y ya antes y después la interacción no es relevante de tal manera que esta amplitud de transición como les decía va a ser menos i veces la integral sobre el tiempo de la integral sobre el espacio modulado por e a la i la diferencia entre las energías iniciales del estado inicial y del estado final modulada por el tiempo esto viene siendo como la típica fase que nace del operador de evolución temporal entonces como aquí vemos y asumiendo por ejemplo que el potencial no depende del tiempo que es una función que no contribuye a la evolución en sí simplemente tenemos el tiempo más infinito e infinito pero el potencial el que está acá presente no depende del tiempo eso va a implicar que en realidad nuestra transición podemos pasar de integrar sobre el tiempo e integrar sobre el espacio a integrar directamente sobre el espacio tiempo ya que recuerden que estos tipos que están acá las funciones de onda que están acá son soluciones de la parte espacial son onda clara pero de la parte espacial esas cosas son básicamente proporcionales a e a la i menos a la i k.x ahora de esta parte que está acá nos va a entregar un por ejemplo un menos e a la i t y eso va a significar que este objeto lo vamos a poder promover en vez de una solución de onda plana en el espacio va a ser una solución de onda plana en el espacio y el tiempo de tal manera que básicamente podemos volver a nuestra anotación un poco relativista a la anotación relativista que estábamos usando donde no había una distinción evidente entre coordenadas espaciales y coordenadas temporales de tal manera que en una forma más compacta la amplitud de transición va a ser menos y veces la integral de la función pésima conjugada tanguchando al potencial y por el otro lado la solución inicial la función de onda inicial de tal manera que ahora integramos sobre las cuatro dimensiones bien ahora en el caso aún más sencillo podemos seguir simplificando el problema entonces si tomamos el caso de una interacción que completamente no depende del tiempo como por ejemplo la interacción electromagnética el potencial que va a estar presente no va a depender no va a ser un transiente de potencial no va a ser una interacción que aparece y desaparece en el tiempo una interacción que potencialmente está siempre activa entonces en ese sentido nosotros la integral espacial temporal perdón la podemos separar porque como ahora el potencial que supuestamente era de B y de T es simplemente B de X entonces podemos integrar esa parte y eso que está acá si integramos sobre todo el espacio nos converge a una delta de Dirac en la energía en este caso recuerden las propiedades de la delta de Dirac una de las distintas formas de describir una delta de Dirac es decir que es equivalente a la a la integral sobre el espacio sobre el espacio de la integral de la exponencial compleja básicamente una delta de Dirac o en este caso T menos T0 es igual a la integral sobre T entre menos infinito infinito de a la menos E T perdón estamos integrando sobre en este caso para lo apunte esta cosa será E menos EF EI y aquí tenemos estamos integrando sobre T sobre T y estamos integrando E a la menos F menos EI por T aquí un factor de normalización que no me acuerdo que es raíz de 2pi o algo así pero el punto es que es una de las maneras de describir lo que es una delta entonces de tal manera que todo este término que está acá todo es integral si nos vamos al límite de tiempo infinito que es el caso donde aplica para las partículas como les comentaba la clase anterior que un segundo para nosotros es un tiempo bastante breve pero para la velocidad con la que ocurre la interacción en las partículas un segundo es tiempo infinito de tal manera que como les decía básicamente podemos hacer la aproximación de que el tiempo que transcurre para que ocurra la transición es infinito de tal manera que eso va a significar que el término de la integral es simplemente 2pi por la delta de Dirac de la diferencia de la energía final e inicial de tal manera que si lo vemos podemos decir que nuestra amplitud de transición va a depender bueno el factor menos i va a depender del valor esperado del potencial entre la solución inicial y final donde la solución inicial y final son soluciones de ondas libres ondas planas que significan partículas libres y el resto que está dado por la integral en la parte espacial temporal ¿cuál es la gracia de esa expresión que tenemos ahí? simplemente al utilizar ondas planas estamos obteniendo por lo menos que la energía se conserva o sea esa transición tiene sentido solamente si F es igual a EI por lo tanto la energía inicial y la energía final es la misma entonces estamos viendo aquí que el mismo hecho de que las soluciones de ondas planas que son las soluciones de partículas libres interactúen va a implicar que las transiciones solamente pueden ocurrir si es que la energía de estas partículas o de la combinación de las partículas iniciales con la combinación de partículas finales son se conserva la suma de la energía inicial y la suma de las energías finales se conserva bien entonces si calculamos lo que es y aquí esto si ya viene de teoría cuántica de campo y entonces me lo van a tener que lo pueden ver en el libro en el Lancaster por ejemplo hemos explicado con herramientas de teoría cuántica de campo pero simplemente para que le echen un ojo no es parte del curso la transición de probabilidad va a equivaler a la amplitud módulo cuadrado dividido por el tiempo porque eso nos va a dar una tasa de cuánto cambia o cuánto es la probabilidad por unidad de tiempo y eso nos dice cuánto tenemos que esperar para que un evento suceda o no y por lo tanto si juntamos todo dado la transición que tenemos acá lo que obtenemos es que la transición la probabilidad de transición o la tasa de transición va a depender de este factor top pi que venía de la delta de Irak la delta de Irak de la energía y el módulo cuadrado del valor esperado o sea el valor esperado del el valor esperado del potencial que está presente en nuestro sistema sanguichado con nuestro estado inicial y final y eso módulo cuadrado de tal manera que la probabilidad que es un observable en un sistema físico o en un sistema mecánico cuántico va a estar relacionado con cuán grande sea el potencial y cómo es el módulo cuadrado de ese potencial si es que lo proyectamos sobre una solución inicial y una solución final un estado inicial y un estado final ya entonces ahora para aterrizar el asunto nos vamos a centrar en un modelo de física partícula en concreto porque lo anterior era básicamente motivacional para que ustedes vieran de dónde vienen los términos que vamos a empezar a ver ahora a continuación pues básicamente consideremos o vamos a calcular una amplitud en el caso de QED escalar o electrodinámica cuántica de campos escalares en este caso si se acuerdan el lagrangiano de la electrodinámica de campos escalares es básicamente este que está acá con la derivada el módulo cuadrado de la derivada covariante sobre el campo menos la masa al cuadrado que lleva el campo módulo cuadrado menos un cuarto fm1 fm1 que es la parte electromagnética y sabíamos que también la derivada covariante dependía de la derivada espacial espaciotemporal menos y veces la carga eléctrica que tenga el campo phi por el potencial el cuadripotencial electromagnético de la manera que este modelo que ya lo habíamos caracterizado habíamos visto cuáles eran sus simetrías internas que la simetría u1 del campo escalar compensaba con la simetría de Gage y por lo tanto notaba todo un tipo de fenomenología que más adelante cuando calculemos lo observable entenderemos pero este modelo es el que vamos a tener de base para calcular nuestra primera amplitud de transición bien entonces como decíamos antes como hablaba antes y también un poco haciendo una analogía a la teoría de perturbaciones que vivimos en un momento donde teníamos el Hamiltoniano libre más un potencial nosotros podemos hacer algo similar con el laranjiano vamos a tener un laranjiano de los campos libres que son las partes sin interacción donde solamente dependen de los campos y de los campos pero cuadráticamente doble derivada por ejemplo para los campos o los campos al cuadrado pero no órdenes más grandes en campos lo mismo para los campos para el AMU la cosa al cuadrado donde aparecen dos veces los campos o objetos que sean de este estilo eso van a ser lo que conformen a los laranjianos libres y por otro lado todo el resto que nos sobre va a ser lo que vamos a denominar el laranjiano de interacción y está compuesto por un número más grande o sea por una combinación de tres campos o más pero solamente la combinación de dos campos son los que constituyen los laranjianos libres mientras que los de laranjiano de interacción son los de tres campos o más bien eso que va a significar en el caso del QED escalar es básicamente que el laranjiano de interacción que viene de la parte de la derivada covariante que está acá actuando sobre cada uno de los términos nos va a entregar básicamente esto que está acá tenemos que el laranjiano de interacción va a ser menos IBS la carga eléctrica a mu por de mu fi conjugado fi menos de fi conjugado fi recuerden que esto salía la corriente la corriente conservada la corriente de nether del campo escalar cargado mientras que aparte de ese término total tenemos otro término extra que es q cuadrado a mu a mu por fi conjugado fi entonces ahora tenemos que en este caso en esta amplitud de escalar QED nuestro laranjiano de interacción está compuesto básicamente por dos partes una parte que tenemos acá la primera parte depende de tres campos y otra parte depende de cuatro campos de tal manera que tenemos dos dos partes de nuestro laranjiano de interacción que lo podemos observar que dependen de un número distinto de campos bien entonces si recuerdan también por otro lado el laranjiano de que un laranjiano se relacionaba en parte con nuestra energía cinética y potencial como energía cinética menos energía potencial mientras que el hamiltoniano a grosso modo era energía cinética más energía potencial y por lo tanto haciendo la analogía con lo que habíamos visto de la parte de teoría de perturbaciones con el hamiltoniano simplemente lo que está cambiando acá es el signo del potencial de tal manera que la transición de la transición de la amplitud de transición por ejemplo de una partícula phi inicial que va a parar una partícula phi final va a depender del potencial y el potencial va a estar relacionado con el campo hamilton aquí vemos que si tenemos que este es nuestro estado phi inicial y este es nuestro phi final todo el resto va a ser el potencial y todo el resto que es el potencial va a ser dependiendo de hamilton simplemente estamos haciendo esa analogía entonces por ejemplo vamos a considerar en este caso el vértice de tres patas que básicamente nos relacionan a los dos campos escalares con una mu solamente y a ese vértice o a ese término relacionado con la vangina interacción vamos a calcular esta amplitud de transición entonces básicamente lo que tenemos que enfocarnos es en esto que está acá que era una de las motivaciones que teníamos al inicio cuando veíamos la transición de la amplitud de transición y era esto que estaba acá bien así básicamente vamos a considerar como el potencial de interacción el potencial de interacción de todo lo que está relacionado con la energía de interacción con esos términos en principio vamos a considerar que nuestra transición de nuestra amplitud de transición va a ser básicamente menos y veces la integral sobre el espacio de tiempo de iq por amu por el resto de los términos que dependen de los campos iniciales y finales y recuerden que nosotros estamos haciendo ese estado inicial final el inicial va a ser el sin conjugado y el final va a ser el con conjugado bien entonces en ese estado en ese caso como sabemos que nuestros estados iniciales y finales vienen o son básicamente soluciones de onda plana vamos a considerar lo que teníamos antes que nuestros estados son ni una normalización por e a la menos ip y x que básicamente es el momentum por el espacio y la solución final es una onda plana con la misma configuración pero con su normalización propia y su momentum propio porque en principio no sabemos si el momentum va a cambiar sabemos que el momentum se va a conservar pero no sabemos cuánto momentum se va a llevar el fotón el campo amu que está presente acá bien entonces si introducimos esto estas soluciones que están acá en nuestra transición lo que vamos a obtener es básicamente lo que tenemos acá abajo y que nos dice que la amplitud de transición va a depender del campo conjugado porque cuando hagamos el conjugado esto nos va a tirar un más acá y después lo tenemos que derivar con respecto a la coordenada mu y eso nos va a tirar el momentum que está acá entonces básicamente esto nos está dando que es el 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 campo f menos q por el momentum f más el momentum y cuando viene de la otra parte cuando hacemos la derivada que está acá todo eso es la coordenada muésima porque estamos haciendo la derivada sobre mu y posteriormente tenemos el campo de fotón que tenemos acá afuera que no no toma ningún rol dentro de las derivadas ni nada simplemente está ahí como una constante fuera y nos sirve para que esto esté contraído muy bien esto lo podemos si lo expresásemos en términos de las normalizaciones sería esto que está acá depende de el momentum la diferencia de los momentum por x que estamos integrando sobre 4x y eso ya nos tiene que sonar a algo importante que va a pasar más adelante pero básicamente lo que estamos calculando acá es una transición de amplitud sobre la influencia de un fotón que interacciona que hace cambiar nuestras partículas escalar inicial y nuestra partícula escalar final tenemos eso lo que estamos viendo lo voy a poner que es una fuente de campo electromagnético que tenemos ahí bien entonces aquí como moraleja y que nos va a servir para el futuro primero que nada es que en este proceso de calcular lo que es la transición la amplitud de transición perdón hemos definido lo que se conoce como un vértice y es uno de los elementos principales para poder trabajar con diagramas de Feynman y en este caso los vértices se conocen también como reglas de Feynman entonces en este caso que tenemos aquí un vértice nuestro vértice para este modelo para el campo para el modelo de escalar QED donde tenemos un momentum inicial de entrada que es partícula que es el campo phi y sale la partícula final con momentum F ese o sea el factor numérico que va enfrente de nuestra regla de Feynman es este que está acá que sacábamos de bueno aquí tenemos un i lo ponemos aquí y lo tenemos ahí metido entonces básicamente nos está diciendo que el término que entra entre medio que tenemos campo campo tres campos todo lo que es escalar en cierta manera que son el número no depende del campo en sí pues básicamente esto es lo que tenemos acá menos i veces Q por PF más PI todo eso es la coordenada muésima y eso es lo primero que vamos a ver que es una regla de Feynman el vértice entonces aquí lo único que depende del vértice en este caso depende de los momentos iniciales y finales y del valor de la carga eléctrica que tenga el campo escalar no depende de nada más aquí para para esta configuración que son dos campos escalares complejos y un fotón y un campo esparial la regla de Feynman nos dice que es menos i veces la carga del campo escalar más la suma de los momentos y la coordenada muésima bien ahora por otro lado y aquí es cuando se pone se pone interesante el asunto es el hecho que si tomamos lo que es la amplitud de transición nosotros en este caso lo mismo que hicimos cuando estábamos viendo la corriente de nether que lo que tenemos acá es la corriente de nether del campo escalar ¿ya? ¿eso qué va a significar? ups va a significar que nosotros podemos describir que la amplitud de transición es básicamente la contracción entre el campo electromagnético el amu con la corriente de nether que va desde la corriente de un estado inicial a un estado final lo que tenemos acá el jmu donde el jmu es lo que ya sabemos que es todo lo que está dentro y ves es q por la suma y diferencia de los campos y básicamente nos está diciendo que por aquí está fluyendo una corriente y esa corriente interacciona con un campo electromagnético para que tengan esa otra forma de visualizar un proceso bien entonces de esa manera ya con eso podríamos intentar ver que si quisiéramos describir un proceso de scattering que significa de colisión o de dispersión entre dos partículas escalares entrantes yo tengo una partícula phi1 y una partícula phi2 que entran con momentum p1 y p2 ocurre una interacción y sale el momentum p3 y p4 con sus partículas phi3 y phi4 que simplemente dos partículas entran dos partículas salen ese proceso vamos a intentar calcular cuál sería la amplitud de transición para que este proceso tenga sentido y esa amplitud de transición es lo que yo le denominaba al principio de la clase que va a ser nuestro elemento m que va a ser la amplitud de scattering en este caso ya que el proceso que está ocurriendo es un scattering bien entonces aquí una de las cosas importantes o una de las cosas que podemos visualizar en este diagrama del proceso que estamos entendiendo es que tenemos por ejemplo como estábamos viendo antes en el caso de las corrientes tenemos una corriente j13 mu y por acá nosotros sabemos que tenemos una mu y por acá tenemos otro a mu y aquí el fotón el mismo fotón y por acá está pasando otra corriente jmu por 2,4 por decirlo así ya de tal manera que básicamente lo que estamos vamos a modelar acá es la interacción entre corrientes debido a que el campo electromagnético va a propagar la información desde una corriente a la otra para que estas cambien su momentum y haya transferencias de momentum y spin si es que la particular tuviera en spin pero esa es la idea que está detrás básicamente estamos armando el proceso como o sea como lo armaríamos en mecánica cuántica pero más adelante no vamos a utilizar tanta herramienta mecánica cuántica porque ya sabemos cómo construir los procesos utilizando lo que se denomina en las reglas de Feynman vimos una primera regla de Feynman que fue el vértice el vértice entre dos campos escalares y un campo vectorial va a ser ese valor de esa forma y eso se va a repetir en muchos modelos de física de partículas entonces por eso digo que es bastante se puede sistematizar el cálculo de un observable utilizando las reglas de Feynman bien entonces en este sentido vamos a calcular la transición por ejemplo con la corriente 1 que es la corriente que está de arriba y nosotros sabemos que es la corriente 1 es básicamente la amplitud de transición es básicamente menos ibs la integral en cuatro dimensiones del amu o la corriente mu y aquí tenemos nuestro amu que está acá por otro lado este campo electromagnético que está acá lo podemos ver que es el campo electromagnético responsable de haber sido generado por la corriente mu2 j2 j2 perdón si se acuerdan cuando veíamos que el campo el campo magnético es el resultado de una corriente pero otra corriente puede interaccionar con ese campo electromagnético también entonces aquí vemos que el campo o interpretenlo como el campo amu que está ahí no es un campo amu que está presente desde siempre sino que un campo que nace de la corriente j2 entonces básicamente el amu que está ahí viene está relacionado al j2 que está acá y viceversa si quisiéramos calcular la transición de probabilidad la amplitud de transición relacionada con la corriente j2 la corriente j2 va a interactuar con un amu pero ese amu es el amu que viene de la corriente j1 entonces ahí estamos haciendo el vínculo entre las dos corrientes que es que entre medio tenemos un fotón y que ese fotón nace de una corriente y va para la otra y viceversa entonces ahí está el concepto de interacción entre los distintos campos en este caso entre las distintas corrientes de la misma manera que ustedes hubieran puesto en un problema de teoría electromagnética ponen un alambre dos alambres donde por aquí pasan una corriente eléctrica y para arriba y aquí pasan una corriente eléctrica y para abajo y tienen que calcular cómo estos alambres se deflectan estamos haciendo lo mismo simplemente que en vez de imaginarse con un cable de cobre imagínense lo que los cables ahora son corrientes de campos escalares simplemente bien entonces de esa manera nosotros vamos a tener que nuestro campo electromagnético tiene que satisfacer una ecuación de movimiento y la ecuación de movimiento van a ser las ecuaciones de Maxwell donde la corriente es básicamente la corriente J2 ahora esta ecuación diferencial que es la ecuación de Maxwell si queremos resolver la ecuación diferencial va a ser muy complicado pero lo mejor es pasarse al espacio de momentum a través de una transformada de Fourier que es básicamente decir que mi campo electromagnético AMU que está acá es básicamente una cierta configuración una cierta normalización por soluciones de onda plana menos I Pmux Xmux o Qmux Xmux por ejemplo y lo que vamos a obtener es que la solución de la ecuación de Maxwell en el espacio de momentum es básicamente menos 1 partido por Q cuadrado donde ese Q no es la carga eléctrica sino que es el momentum que está acá que nace que se lleva el fotón cuando se separa de nuestros campos se lleva un cierto momentum de tal manera que por ejemplo P1 tiene que ser igual a P3 más Q eso está implicando la conservación del momentum en ese vértice que está allá mientras que en el vértice de abajo estamos diciendo que P2 más Q ya que esos dos momentos fluyen es el mismo punto tienen que ser igual a P4 y tenemos la conservación del momentum para el otro vértice y si sumamos ambos nos va a dar que la conservación del momentum total vale como siempre P1 más P2 es igual a P3 más P4 ya solamente es un detalle que tenemos que considerar entonces ese Q que está acá es el momentum transferido el momentum que va de una corriente a la otra no sabemos en qué dirección no nos interesa tampoco en qué dirección va lo importante es que si sale de un vértice en una dirección en el otro vértice llega con la dirección contraria bien entonces si introducimos eso ahora sabiendo que tenemos ahí la solución de nuestro campo lo introducimos dentro de nuestro objeto que está ahí imagínense que aquí el AMU lo vamos a reemplazar nosotros sabemos que el AMU va a depender como 1 partido por Q por la corriente J2 entonces si la introducimos aquí me faltó un vale aquí falta un término hay que hacer una transformada inversa de Fourier pero básicamente la amplitud de transición va a ser esta integral sobre las cuatro el espacio el espacio-tiempo de la interacción de las dos corrientes que son las que dependen de los campos 1, 2, 3, 4 no nos vamos a meter con eso dentro va a aparecer la métrica porque una corriente va a tener el índice MU y el otro el índice NU que básicamente después se van a transformar en el mismo índice por la métrica y abajo tenemos lo que es el momentum transferido que en este caso vale que pongamos P2-P4 ya eso nos va a servir para definir lo que es la transición final ya que ahora nos vamos a juntar todo con nuestras normalizaciones y lo que vamos a obtener y lo que vamos a ir obteniendo son las distintas normalizaciones las funciones de onda de onda plana que teníamos de cada uno de los campos el 3 y el 1 y el 2 del 4 que esto nos van a forzar nos van a afianzar la conservación del cuadrimomentum y por otro lado teníamos lo que están los vértices ¿se acuerdan? cuando yo le definía los vértices que venían de estos términos aquí están entonces tenemos dos objetos tenemos tres objetos especiales los objetos que están que vienen de los vértices de la interacción entre el campo electromagnético y el campo escalar y un objeto central que es que viene de que el fotón que está en el medio que el fotón de interacción el que se está el que se está intercambiando entre las dos corrientes está propagando información de una corriente a la otra y viceversa hay transferencia de momentum a través de ese fotón que está ahí ese objeto central es lo que tenemos ahí con el menos g mon u partido por cuba a bien entonces si juntamos y aquí empezamos a darnos cuenta de algo muy especial si juntamos nos damos cuenta que tenemos todas estas exponenciales no tenemos ninguna derivada ninguna cosa en especial acá que prohíban agarrar esta exponencial y juntarla con la otra exponencial y tenemos una integral sobre cuatro dimensiones y aquí tenemos x y se acuerdan lo que pasó con la delta de Dirac nosotros sabemos que si integramos sobre el tiempo una diferencia de energías la delta de la diferencia de energía si yo les pongo acá el momento de un final menos el momento inicial e integro sobre el espacio p final menos p inicial ya saben para donde va la cosa que tenemos que integrar en el espacio bien entonces lo que tenemos ahí es eso mismo entonces ahora vamos a poder hacer la integral debido a la presencia de estas exponenciales de las soluciones donde planan de las soluciones libres de nuestras partículas y básicamente en la amplitud de transición vamos a tener de nuevo afianzado lo que es la conservación de la energía y el momento que es esencial para un proceso van a aparecer las normalizaciones de nuestras funciones de onda que eventualmente van a ser uno para los efectos prácticos y por otro lado van a aparecer nuestros tres términos que estaban al medio porque estamos integrando sobre x no sobre p recuerden ahí estamos haciendo la integral sobre x p quedó ahí dando vuelta ¿eso qué va a significar? que por un lado vamos a tener lo que es un vértice lo que está al medio y el otro vértice y este objeto que está al medio se le va a llamar propagador y en este caso el propagador del fotón que es el que conecta los dos vértices entonces básicamente cuando estamos analizando esto estamos analizando un proceso estamos analizando un proceso donde van a ver estas dos corrientes que los puntos de interacción son los vértices y entre medio tenemos quien traspasa la información que le vamos a llamar propagador y de esa manera cuando vean un diagrama de Feynman por ejemplo como este está acá uno no necesita entender a cabalidad o sea eventualmente si lo van a tener que entender pero al nivel del curso no necesita entender la teoría cuántica del campo que está detrás de este proceso pero sí entender que hay una transferencia de momentum y esa transferencia de momentum la realiza la partícula mediadora entre los dos vértices que está ahí y eso va a afectar a los momentum de salida de las partículas o de las partículas finales que son la que va por acá y la que va por allá bien después de eso y si se acuerdan haciendo la analogía no, no haciendo la analogía haciendo el mapeo entre un estado y el otro entre la expresión que teníamos de nuestra amplitud de transición y lo que debíamos esperar debido a la amplitud de scattering en este caso ¿se acuerdan? vamos a regresar hasta la diapositiva que es la que corresponde ¿dónde está? no, no sé ¿dónde está? ¿dónde está? ¿dónde está? ¿dónde está? ¿dónde está? bueno, por ahí más atrás de la diapositiva está pero aquí lo pueden ver básicamente todo este término que no depende de los campos en principio es lo que le vamos a llamar amplitud de scattering todo lo que está por delante la conservación de la energía en el momento nace en parte por las que son partículas libres y las normalizaciones también son o vienen de lo que son las partículas libres también bien, entonces hemos llegado a que para poder calcular esta amplitud de scattering no necesitamos saber como les decía tan acabalidad lo que está pasando con los campos en sí pero sí cuáles son sus acoplamientos o los vértices que los relacionan entre los campos y cómo se propaga la información entre medio estos propagadores que están acá también van a estar bien clasificados o sea si es un campo vectorial va a tener un propagador de esa forma si es un campo de fermión va a tener otro propagador de otra forma si es un campo escalar va a tener un propagador muy similar a estos otros pero solamente van a poder tener tres tipos de propagadores de cada una de las partículas que están presentes bien, entonces esta amplitud de scattering en principio va a ser menos i por la amplitud de scattering va a valer menos iq por la suma de los momentum 1,3 mu contraído con el propagador que es menos i g mu nu partido por q cuadrado donde q es el momentum transferido y por último el menos i q p cuadrado p2 más p4 que es el vértice asociado a la partícula final a la corriente de 2 a la corriente de abajo entonces ahora hacemos el mapeo mental entre el diagrama de Feynman y el proceso matemático que está por detrás de esto y aquí podemos ver más claramente que cuando hicimos todo este cálculo de la transición de amplitud que puede ser matemáticamente pesado especialmente si no están habituados pero el resultado final es bastante sistemático tenemos los vértices que vienen de la teoría que cuando definimos la primera regla de Feynman de nuestro sistema que fue el vértice que es lo que nacía que no dependía de los campos en sí tenemos nuestros vértices que tenemos ahí uno arriba y uno abajo y en medio tenemos el propagador que en este caso es el propagador del fotón que tiene esa forma de tal manera que si yo les cambiara el diagrama si les dijera quiero ese diagrama que está ahí ustedes ya saben que son dos vértices y un propagador que está en medio va a ser una estructura de este estilo simplemente poner diagramas vertical horizontal dado vuelta o como lo quieran básicamente cada vez que haya un vértice ese vértice va a estar conectado con otro a través de lo que es un propagador que es la función que está ahí en medio no se imaginen un objeto muy complicado es un objeto matemáticamente fácil de escribir bien entonces vamos a dejar la clase hasta acá la próxima semana el lunes vamos a empezar a ver lo que son los observables o sea como a partir de esta amplitud de scattering que hicimos de juguete vamos a calcular una sección eficaz una tasa de caimiento y como esa tasa de caimiento y sección eficaz en realidad están en acuerdo con lo que se observa en los colisionadores de partículas o en un experimento de física partículas que no necesariamente son de colisionadores de caimiento radioactivo lo que sea como coincide la teoría con el experimento y cuáles son las interpretaciones de cada uno de cómo uno afecta al otro bien entonces vamos a dejar la clase hasta acá voy a parar la grabación de hecho para de grabar de hecho y si tienen dudas preguntas ya las vamos después vamos a dejar la grabación de hecho la grabación de hecho